Bueno, justo a tiempo. Eh, ya estamos. Lo tenemos todo. Nosotros también hemos traído mucha leña. Anda, trae. Eh, ¿y esa señora quién es? No volveré a hacerle daño a su hija, ¿vale? Por fin lo has reconocido. Tú también haces daño. Además eres un egoísta. Y tú eres cabezota. Y eres muy rencorosa. Lo que haces es abuso emocional, ¿lo sabes? ¿Qué? ¿Abusar yo? Tú sí que eres un abusón. Te encanta torturarme y además me haces sufrir. ¿Hermana? ¿Qué está pasando aquí? Estamos interrogando al inútil de mi yerno. Melda y Berna por fin han llegado. Así que ya podemos hablar de todo. ¿Qué ha llegado? ¿Quién? Tú, bigotón. Cállate. No te aguanto ni yo. Ni tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y yo quién soy? Y tú, Negmi. Ven aquí, ven aquí conmigo. Tú eres el mejor yerno del mundo entero. Ven, ven aquí. Siéntate a mi lado. Ven conmigo, anda. Siéntate aquí, aquí. Ay, a ti no te grito. Este siempre sale bien parado. No sé cómo lo hace. Oye tú, yerno inútil. Cierra esa bocaza de una vez. Eh, bigotudo. Enciende el fuego. Venga. Mujer del inútil. Pon la mesa, ¿no? Venga. Venga. Melda. Ayuda al tonto de tu marido. No vaya a ser que nos envenene a todos con la barbacoa. Es verdad, mamá. Yo le ayudo, que es muy manadas. ¿Qué lista es esta chica? ¿Y yo qué hago? Ven aquí. Ven, anda, ven aquí. Eso es, ven. Tú te sientas aquí conmigo. Vosotros sois los únicos que me importáis. Clic, 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 clic. Gracias, cielo. Ya sé que soy una modelo muy famosa y que quieren que hable, pero no era necesario meterme el micrófono en la cara. Me ha costado librarme de los periodistas. Bienvenida, Didem. ¿Están ellas en casa? Ha quedado con sus amigos. Ah, no.